Rafael está desesperado, Leonor, y me preocupa mucho lo que pueda llegar a ser. ¿Y cómo cree que se siente mi prima? Vengo de su casa. Me imagino que muy mal, por eso quiero pedirle a usted. Por favor, que interceda para que ellos dos puedan conversar. Usted se volvió loco, Martín. Mientras más lejos esté Rafael de mi prima, tanto mejor. No, pero es que es necesario que Rafael le cuente a Martín de cómo pasaron las cosas realmente. ¿No cree que ya es un poco tarde? Puede ser, puede ser. Mire, Leonor, yo sé perfectamente que lo que hizo Rafael está mal, muy mal. Pero Matilde y él tienen que conversar. Yo no puedo creer que usted me esté pidiendo que interceda por un desgraciado. No, no es un desgraciado. Todos los hombres son iguales. No, no todos. ¿Usted acaso se ha enamorado alguna vez? Es muy posible que esté enamorado. ¿Está enamorado? Es muy posible. ¿Se da cuenta, Martín? Rafael no tiene perdón. Yo no voy a hacer nada para que él recupere el corazón de Matilde. Y usted debiese tener cuidado. No vaya a cometer las mismas cosas que comete su amigo y engañara a su enamorada. Ya, mi niña. Aquí le traje una agüita de melisa para la pena. Prométame que se la va a tomar toda, ¿ya? Ya, pues, pajarita. ¿No ve que me tiene el corazón hecho un puño? ¿Por qué a mí, Beto? ¿Por qué a mí? Esa respuesta solo la tiene Dios, mi niña. Usted tiene que pensar que tiene de su lado a su mamita. Y a la Edelmira, y a mí. Hasta el eso es su hermano, pues. Nosotros vamos a ayudarla a salir adelante, mi niña. Tú eres la única que puede ayudarme, Beto. ¿Cómo, mi niña? Haciendo que deje de estar embarazada. Beto, yo sé que tú sabés cómo hacer eso. No quiero traer un guacho a este mundo, Beto. Lo siento en el alma, mi pajarita, pero esa cosa yo nunca la haría con usted. Ya, ¿sabe qué más? Tómese la agüita y déjese pensarle cera. Ya, pues. Tómesela. ¿Cómo dijo mamita vida? Lo que escuchaste nomás, po. Que de ahora en adelante se acabó la vida de rey que llevaba ya aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que ya no vaya a vivir más aquí como si fuera mi hijo. Ahí tenés que vivir como si fuera ahí un pensionado. Por lo tanto, voy a tener que salir a buscar trabajo como todas las personas nomás. No te quiero ver más aquí cazando moscas, ¿me oíste? Pero mamita vida, si está también en mi casa. ¿Cómo le voy a pagar pensión por vivir con usted? Sí, mamita, yo estoy aquí para cuidarla y para que ningún viejo fresco le falte el respeto. ¡Díjate bailarse a más cueca, tonto! ¿No te bastó con el daño que le hiciste a tu hermana? Estoy arrepentido. Te lo juro por la luz que me alombra. ¿Hasta cuándo? ¿Juráis en vano? Está ahí derecho al infierno por hereje. Mamita vida, no sería mejor que lo piense dos veces. Que yo me dedico principalmente a los juegos y los peñetanos. Ya, se acabó la conversación. Yo tengo nada más que al acústico, ya te dije ya. De aquí en adelante, salita busca trabajo como cualquier persona normal. Ya, pues Ricardo, dejen bromarme. Dígame, ¿me ayudaron? Mirenlo, ¿eh? Mire, es que el único trabajo que yo le podría ofrecer sería que usted se hiciera cargo el aseo del cuartel a Kiki se hiciera cargo. ¿Y eso incluye los caladosos? Por supuesto que sí, pues. El salario no es nada bueno, ¿ah? Pero le va a servir a usted, pues. Que es pensionado en su propia casa, ¿no? Estará de Dios nomás. Ya, pues. Entonces agarra la escoba que está detrás de la puerta y se pone a la red nomás, pues, cuñado. Una cosa, Ricardo. No comente esto con nadie. Es que no quiero despentejarme. No se preocupe nada. Nadie se va a enterar. Pero ¿sabe qué? Empiece por los caladosos mejor. Mire que ayer llegó un preso que se alivió y tiene como podrido allá adentro. Vamos, mamá. Atraja. ¡Ya, pues, maor! ¡Lárguese de mi casa! ¡Lárguese, hombre! ¡Lárguese! Pero necesito hablar con su hija. Discúlpeme. ¡Lárguese de aquí, San Luis! ¡Si no soy capaz de acriminarme con usted! ¡Lárguese! ¿Qué hace este tipo en esta casa? ¿No le bastó con arruinarle la vida a nuestra hija? ¡Canalla! Anda a buscar a Hans. ¡Que me ayude a sacar a este tipo de acá! No es necesario, don Fidel. ¿Quieres hablar conmigo, Rafael? Matilde, mi amor. Necesito que... Necesito que me escuche, por favor. Olvídate de que alguna vez me conociste. No quiero verte ni escucharte jamás. Mi amor, no me digas eso. Yo para ti estoy muerta, Rafael. Porque tú lo estás para mí también. Pero, mi amor, por favor, hazlo por el inmenso amor que nos tenés, hoja. Hazlo por lo maravilloso que pasó entre nosotros. Por favor. Matilde, ¿de qué está hablando tu infeliz? Permiso. Pero, por favor, Lidia, ¿por qué se fue a molestar? No. Muchas gracias. No es ni una molestia, oiga. Oiga, ¿y esa flor que se puso en el pelo? Ah, es que se me olvidó sacármela. Estaba tan aburrida en la tarde que me empecé a arreglar y me la dejé ahí. Le queda muy bien, se ve muy linda. Gracias. Bueno, si usted me lo dice, me la pongo todos los días. ¿Por qué está tan contenta usted? No, por nada. Mire, le quería mostrar que escribí mi nombre y el de mi abuelita. Muy bien, Lidia. Muy bien. Pero Telvina se escribe con B corta. Ah. Ay, pero qué tonta. No, pero por favor, un error lo comete cualquiera. ¿Usted se animaría a escribir mi nombre en ese cuaderno? Pero claro, pues. ¿Sí? Sí. ¿Es idea mía o usted recibió una buena noticia o le pasa algo bueno? No. Es que parece que yo también me enamoré. Permiso. Adelante. Responde, Matilde. ¿A qué se refiere con esos momentos felices? Rafael está mintiendo, papá. Todo el tiempo el quien estuvo comprometido conmigo estaba pensando en otra mujer. Jamás en nadie más que en ti, Matilde. Son mentiras, Rafael. Mi amor, tú lo sabes más que nadie. Si yo caí en los brazos de esa mujer fue cuando tu padre rompió nuestro noviazgo. Eso es todo. Eso es todo. Usted dice eso para justificar la relación con esa mujer. Doña Francisca, yo jamás tuve una relación con ella. Yo estuve con ella para aliviar el dolor que estaba sintiendo, pero siempre temé a ti, mi amor. Váyase de mi casa, Rafael. De seguro usted puede saber lo que yo estoy diciendo ahora, Ophiel. Se equivoca, San Luis. Luis, no tengo por qué entenderlo. Échelo, papá. Lárguese de una vez. Lárguese. 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 ¡Gracias!